Hola hola, aquí me sirve de monofobia y yo soy gran video Como va a decir, con la ultima batalla, la contra los lichos, pues ahí es perfecto La medisil de tres batallas, bueno la agusta gente como siempre en el cambio, se mantiene Como sepa te digo gente, no lo hagas la superioridad para el video Para que no se pierda ningún gameplay, en la descripción, en la descripción, en el video En primer lugar, este es el primer estuflaje principal del 5 de Project 69 de Legendary Se va a poder los adaptorios, Goveza, El Omega, Sticker El Goveza, el 65, y Tengu Bueno, bueno, 15, 18, 26, 26, 26, 27 Después, este momento se va a poder transformar yo a mi nombre siguiente en la orilla principal Si te recordé que este es una gran cantidad de agentes que me parecía buena, el poder es grande. Por ejemplo, este es la raqueta, el poder es peor y el perú Ahí está el trolle Bueno, ese último me ve una madre 14, 14 10 Estiró lo máximo Araíso Y Begota Y el Evo en Coleta Por eso me salió un pegadísimo A mí Varios chocados Ok Begota puede ser complicado gente Así que vamos a ver como nos va Y siempre pendiente gente A todo lo que vaya a pasar Muy luminoso este mapa demasiado Tú serás el primero en morir Más vale que estés preparado Demostraré mis habilidades ¿Cometidores están listos? ¡Ahora tú! ¡Me ganaste! Te ganaste gusano increíble ¡Ahora tú! 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 Este lugar será un pedúmo volcán Una noche Una noche Una noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a divertirnos en los momentos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Tienen esa exigencia para acabar contigo! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Voy a un frontal! ¡Kakarota! ¡Kakarota! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Voy a un frontal! ¿Qué sucede? ¿Qué demonios estás haciendo, estúpido? ¡Te desapareceré en un instante! ¡Te desapareceré! ¡Se está bien! ¡Esto es enemigo! ¡Ajá! ¡Me siento! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo, respiro? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Alguna más bajo el ciclo a dar un dispositivo? ¿Qué sucede? ¡Qué de los que estás haciendo, respiro! ¿Qué sucede? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede situar mis movimientos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo que se ve en un instante! ¡Yo no necesito agarrar mis movimientos! ¡No necesito agarrar mis movimientos! ¡No necesito! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a lo que esperabas! ¿Qué es lo que estás haciendo, respiro? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está bien, no lo he intentado. El nombre parece divertido. Ahora es mi turno para ti. ¡Qué vergüenza me das! ¿Qué sucede? ¡No lo he intentado! ¡No lo he intentado! ¿Qué sucede? Un millón de los rusos. Questa más hacha de ti! ¡¡¡¡MESAPALENTE!!! ¡Ahora es mi turno para atacarte! ¡Ahora es mi turno para atacarte! ¡Puede una sangre a sufrir! ¡Puede! ¡Está bien! ¡Volvente! ¿Qué sucede? ¡Otra! ¡Que sucede! ¡No pasa! No pasa! ¡Otra! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Otra! Yo me encargaré de destruir a ese insecto. ¡¿Qué sucede?! ¡Muy bien confiados de mi asistente bomba! ¡Me mataré y te lo vamos a aceptar! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡¿Qué sucede?! ¡Esto no le parece negativo! ¡Con mucho gusto! ¡No! ¡Continuemos con nuestro combate! ¡Maldito gusano! ¡Pero si quieres interferir en esto, el juego cambia!